Para el tema vamos a hablar de Paris Jackson, la niña. También, bueno, hay una genética y sangre artística en ella. Y finalmente, después de mucha presión y mucha expectativa, va a sacar su material, va a haber música de la mano de Paris Jackson. Estamos hablando de un disco junto a la banda The Soundflowers. ¿Es su novio? Sí, hay un apoyo ahí amoroso que también los ha unido en lo musical. Sabemos que Paris Jackson estuvo siempre en el centro de las miradas por tener la hija de Michael Jackson, ni más ni menos. Y ella, con mucha mesura y con pasos firmes pero lentos, ha logrado una identidad, una estética. Como bien decías, Gaby, el novio la está ayudando para editar este EP, en este caso, de esta música, este álbum que Paris Jackson, finalmente dice, me lanzo al mundo del entretenimiento, pero formalmente, ya no va a ser singles. Es hermosa. Sí, realmente, lo que primero impactó cuando salieron las primeras fotos más jovencita de ella, más jovencita aún. Era, sí, la belleza realmente que impactó a todos, que la quisieron tentar en varias oportunidades para llevarla al cine, a la pantalla grande. A la pantalla grande, sí, porque tiene una cara espectacular, muy bonita, muy bonita. Bueno, linda noticia, vamos a ver qué tal son sus temas. Imagino que... Hay una estética media relajada, jipona en ella que atrae mucho y la música va por esa temática, por ese tipo de sonidos. Sí, hippie chic, ahí va. La vamos a ver por ahí, está bien lo que hace. Bueno, entonces...